Hoy me encuentro en la ciudad de La Ceiba, la novia de Honduras, Ceibita la Bella, con una altura de 3 metros, fundado el 23 de agosto de 1877, hace 145 años. Se llama La Ceiba debido a un gran palo grande y grueso que se llama Ceibón. Para que sepan, La Ceiba ha sido proclamada oficialmente como la capital ecoturista y como la capital del entretenimiento hondureño. Bueno, y sin hablar mucha casaca, ahorita nos vamos a meter al mercado, así que síganme, loco. Nayoti creo que es uno de los primeros locales, una de las tiendas más viejas de la ciudad de La Ceiba. Ya me encuentro en el mercado San Isidro que tiene más de 50 años, supongo unos 60, 70, no sé. Aquí puedes encontrar de todo, desde gorras, mochilas, fajas, zapatos, a un precio muy cómodo. En este mercado vos puedes venir y encontrar zapatos, burros, mira para la chamba, papi. A un precio súper económico, mochilas desde 280 lempiras, niños trabajando. Si vas a viajar también puedes encontrar la maleta, mi loco, a un precio súper económico. Oíme, buen material, mira, las sandalias para las niñas también, a un precio económico. Ya si no queréis ir a Carrión, pues venís acá por un precio digno. También puedes encontrar la faja puro cuero, mira, papi. Para que soqueen esos burritos y no anden en cosas malas. Ya me van a reañar aquí. ¿La gorra en qué precio ando? 150, hasta 130. Oíme, súper económica la gorra para esos burros que se las tiran de ranchero. ¿Los has visto vos, hipota? Hay un montón de burros que se las tiran de ranchero, señame. Y Columbia, mira, y te apuesto que ni gallina tiene. Veo más de ni gallina tienen y se ponen estas gorras. ¿Cómo me miro? ¿Me miro con flow? ¿Qué vale? 130. ¿A vos te gusta esta gorra? Sí. Ok, la voy a comprar, pero va a ser tuya, ¿ok? Gracias. Vaya. Ustedes saben que nosotros somos famosos y millonarios. ¿Me he vuelto, vale 130? Dame el vuelto, pícara. Aquí me encuentro con uno de los productores más duros de Honduras que anda comprando chancletas en el mercado. Ay, disculpa por quemarte, bro. La he grabado a Farruko, a Joe Welly Ram, a Defresh, a un tal Supremo, a Bignango. ¿A qué mal he grabado? Al Supremo el más malo de todos. Aquí en el mercado puedes encontrar cualquier variedad que te pueda servir para tu hogar. Mira, si querés descansar, una maquita a buen precio. ¿En cuánto andan las hamacas, amigo? 400 lempiras. En mis tiempos valían 10 barras. Cartera de buen material. O sea, por cierto, mira, las réplicas de estos mercados están exactas, tan buenas, que tú no distingues si es original o es falsa. Y súper económica. Lo que pasa es que Tomás se la tiran de la andada y yo quiero comprar en tiendas Gucci. Y vos, dejan de casaca, hombre. A mí me gusta el color rosado, a mí me gusta el color rosado. La maletita fuma a un excelente precio. Esto manet está más avanzado que uno. ¿Qué pedo, mi loco? Digamos que si a mí se me arruina el teléfono, este iPhone 13 Pro Max. Digamos que se me quiebra la pantalla, ¿cuánto me sale la reparación, la multa? Hay dos tipos de pantallas. La genérica y la original. La genérica te viene costando tipo 2.800. Ya la original te sale como 4.000 y 4.800. Y una pregunta muy curiosa, ¿cuánto vale la reparación de un reloj? Ponerle cambiar la batería. 120 lempiras. A otra que dura 3 meses, te dura 70 lempiras. Vale, 70 lempiras. Te dura 70 lempiras, pa. Tomás, hay que andan robando teléfonos y quieren descodificarlos. También aquí los descodificamos y los liberamos también. A ver que lo que me gusta a mí de venir al mercado es que los maniquíes están bien ricos. En el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yo trabajé en estas áreas del mercado, pero no aquí, sino que en el otro lado fue el salario de 4.000 lempiras. Dato muy curioso, que los empleados ganan 4.000 lempiras al mes. Imagínense, si ustedes se quejan que ganan 8.000, las sandalias andan entre 50 lempiras y 180 lempiras. Hay de todo tipo, todo tipo de colores, tipo de material, o sea, una variedad para que usted venga. Aquí en el mercado, la gente tiene mala maña que andan pidiendo rebajas, pero cuando van a Carrión no piden rebajas. Aquí no piden rebajas tampoco. La Ceiba se caracteriza por ser una de las ciudades más rumberas, más fiesteras. Existe un montón de prepagos que no voy a decir los nombres. Pero si ustedes quieren que yo les diga los nombres de los prepagos de aquí, comenten ahí, va. Y ando suelto el pico ahorita. Ustedes díganme si me miro guapo. ¿Cuánto vale? No, tenga, ya no me gusta. Algo así, va. Algo así se rumbea, va. Bueno. ¿El día del niño cuándo se celebra? El 10 de septiembre. ¿Y el día del indio? El 20 de julio. Estudien, estudien, pues. Para que no haya más tiktoker como Caracolito. Me acabo de encontrar con un restaurante de comida típica con sabores 0101. 0101 empieza la numeración de la cédula de las personas seiveñas. Yo soy 0512 porque soy de La Lima. Tal vez me dan comida gratis porque soy influencer. Como pueden ver, el clima aquí en la Ceiba es un poco loco. Hace poquito había un tremendo sol y ahora ya está lloviendo. ¿Qué pasa cuando la lluvia cae antes de la hora de salida? Que todo el mundo tiene que empezar a correr como loco a meter las cosas. Porque si no, el producto se va a dañar y se va a perder. El clima de aquí es caracterizado como clima ecuatorial lluvioso. Ya me cayó el aguacero, entonces voy a tener que dejar de grabar este video. Toda la gente tiene que salir a toda carrera, mira. Es lo difícil, la gente preguntando precio, más no saben. La gente solo viene a preguntar precio y se va a pedir rebajas, más no saben lo que pasa a toda esta gente. Gente, si quieren ahorrar dinero, economizar su dinero, vengan aquí y ya van a ver qué pedo. Que los precios están baratos. Mira la flota, ve corriendo, está yo, está muy loco, está muy loco, está muy loco. La gente ya está corriendo a meter su cosa para que no se arruine el producto. Allá la muchacha, como pueden ver, mira, metiendo el maniquí. El producto se arruina, pues es una pérdida. Allá la muchacha poniendo el nylon por aquel lado, mirad. Cuidando la ropita. Uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de La Seiba es que se inunda rápido. Aquí lleve una hora, se inunda todo esto. Pero la gente ya está ready para no perder su producto. En La Seiba es la única ciudad donde tenemos un mini seige. Desde aquí estoy viviendo la experiencia que viven estos jóvenes cuando viene el agua, el gran aguacero. Y te tienen que poner vivos a meter la ropa, ¿me entiendes? Y todo el mundo, ay, se me moja la ropa, la mochila. Mira, pero tienen calculado. Mira que no me encuentro, no se moja ninguna gorra. No se moja nada, mira a la muchacha corriendo. Ay, todo el mundo apresurado, que metamos las cosas sin el ayudo, madre, sin el ayudo, madre. Vaya, vivo, 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 vivo. Dios mío, aquí, ay, se me mojaron las nalgas. Y me tienen que ser muy rápido y preciso. Mira, si te mojan esas cosas, perdés tu dinero. 5.000 lempiras. Y aquí los encontrarás en 200 lempiras, 300 lempiras. Hasta aquí voy a terminar este video y voy a poner un día lluvioso en La Seiba. Así voy a llamar este video porque ya me jodió la lluvia.